y muy buenas chavales bienvenidos a mi canal una vez más y si no ha venido una vez más es la primera vez de puta madre like y te suscribes yo soy dan y para los que no me conocéis y bueno hoy quiero tener un vídeo quizás algo polémico ya por el título que habéis llegado va a traer polémica así que voy a dar mi punto de vista de esa gran estafa que es el mundo del fitness porque vivimos en una gran estafa o en una gran mentira vale y vamos a intentar yo voy a dar mi punto de vista de lo que opino de todo este sector y vosotros en los comentarios pues podéis darme vuestras vuestras opiniones vale voy a intentar hacer vídeos lo más sencillo y fácil de entender e intentando cortar poco sabe que haya poco montaje para que sea fluido así un rollo trabajo también los chicos porque digo que vivimos en una estafa vale en una gran estafa mira el fitness es una industria lo que quiere como industria que era o empresa grande que lo que quiere es vender vale y cuanto más venda mejor y tiene su artimaña que habrá gente que se dé cuenta y otra gente que no la primera artimaña que yo veo sabe dentro de el mundo de fines el bombardeo que nos dan todo el tiempo para que consumamos para que compremos que bombardeo que ya ya no sólo es en la revista que antiguamente era en la revista yo me acuerdo que yo compraba la revista en plan de consigue estos brazos con estos ejercicios y veías al típico culturista con unos brazos enormes vale o consigue perder nueve kilos en un mes nos bombardean ahora mismo en la revista ya no están ya no están dando están desapareciendo que es lo que tenemos esta plataforma youtube vale estamos viendo en youtube como gente no bombardea con ejercicio consigue esto como perder grasa más rápidamente como esto cuando todo chico todas estas cosas son falsas lleva implícito no decir de forma explícita para los que se dan cuenta que compres algo vale no existe fórmula mágica vale siempre intentan vender no algo como segundo punto dentro de este mismo hay que destacar a los modelos los modelos de revistas cuando vosotros lo estáis viendo no solamente a modelo de revistas sino los modelos de youtube lo veis súper musculado súper definido esos chicos es irreal la mayoría de las veces esas fotos que están tomadas están están tomadas en un día en concreto esos chavales se han preparado para la foto ambos veado la musculatura tienen photoshop dado y no se puede mantener mucho en el tiempo vale ese estado físico no se puede mantener un día dos más más es imposible en el mundo del youtube ocurre lo mismo vale cuando vas a comprar algo o vas a comprar una simple asesoría lo que sea están viendo un modelo de persona en el cual tú estás viendo y compras esas asesorías que hay mágicas por internet vale que sabes realmente que no son reales que esa persona va hasta el culo de química vale hay otros que no pero se venga legua y nosotros vamos a decir unos cuantos la gran mayoría nos dejamos guía por ese marketing por ese cuerpo de esa persona que tú piensas que comiendo arroz y pollo se ha puesto así una puta mierda y ojo que yo no estoy en contra de que se quiera meter la farmacia entera yo considero que hay personas vale que tienen que vivir o que viven de su cuerpo o que compiten vale tienen que usar esos fármacos lo bien pero están luego los chuloplayas que se quieren joder su cuerpo solamente para aparentar por así decirlo vale cada uno que haga lo que le salga de los cojones pero que no mienta vale yo estoy en contra de esa gran mentira esa gran estafa de yo te vendo a ti una asesoría te voy a decir lo que tienes que comer y está el pobre chaval de 14 15 13 años 16 viendo un vídeo y se piensa que se va a poner así y tú le estás sacando la pasta sin decirle oye yo me estoy ciclando eso lo veo yo fatal y hay muchos youtubers sabe yo por ejemplo si me tuviera que mojar yo por ejemplo si tuviera que pedir asesorías a alguien vale que yo vea yo le pediría una asesoría por ejemplo a power explosive vale aunque había momentos en que he dicho usa química o no se química este chaval pero bueno es un tío que tiene conocimiento y se grababa el problema yo le pediría ángel se vendría este canal de este chaval sabe que es natural completamente yo le pediría asesoría al iron master vale este señor que es natural y un tío que entiende de puta madre son gente normales yo le pediría por ejemplo hay otro youtube también que hace reto corbacho ese chaval entrena y se ve que es natural yo a él podría pedir una asesoría a quien no le pediría yo una asesoría también se me ocurriría pedirle hallados una asesoría que es obvio no le pediría a míster marquinos una asesoría madelman no le pediría una asesoría rafa martín una asesoría porque él porque no me está dando una imagen realística decir no me está vendiendo la realidad vale si tú me vendes a mí un plan dietético un plan nutricional entero para mí me vendes la asesoría con mi rutina de ejercicio y encima me llevas una preparación vale la preparación para la gente que está dentro del mundo del fitness cuando tú tienes un preparador y compites ellos ellos te llevan lo que es la nutrición para que lo sepáis te llevan el entreno y te llevan el ciclo que vas a hacer vale es decir los esteroides en igualizante que va a usar ahí podría entenderlo pero como hay gente que no te lo dice que van de naturales vale pues yo estoy completamente en contra de esa falsedad que venden vale seguro que hay mucho que me están preguntando oye porque no lo dice mira no dicen la mayoría de la gente no lo dice vale que están tomando sustancias prohibidas vale principalmente porque youtube lo vetaría saber los que están dentro de youtube hablando ahora lo vetan vale youtube todo lo que tienen que ser con todo lo que tiene que ver con el tema de toma esto hazlo así hazlo asado que tiene que ver relacionado con sustancias ilegales son drogas te meterían esta gente están patrocinados por marca con cual las marcas dejarían de patrocinarlo y luego tendría que dar explicaciones a su familia y eso sería un marrón que te caga por eso mismo no lo dicen pero yo quiero intentar abrir los ojos y que sepáis distinguir qué persona basta el culo y quién no a quien le pide una asesoría o quién no vale luego dentro del mundo del fin de dejando un poco a los youtubers tenemos los suplementos los suplementos mágicos ya he hecho otro vídeo que lo voy a dejar por aquí o por algún lado de cómo hay que ver las proteínas cómo hay que analizarla para comprar una buena proteína porque te dan gato por liebre con el mundo de los suplementos ocurre lo mismo los suplementos te venden mierda prometiéndote que te vas a poner así asado como tal como ronnie coleman y como su puta madre una puta mierda lo único que es marketing y muchos chavales se dejan guiar por el marketing chavales si tú tienes entre 15 16 o 20 años como tienes 24 de las de vale estos supuestos pro hormonales que de pro no tienen nada y de hormonales menos todavía vale como puede ser el tribulo la máquina y estudios que demuestran que no te sube los niveles de testosterona pero bueno y si pensamos bueno o damos por hecho de que sube los niveles de testosterona si tú tienes 15 16 años te tiene que hacer más gallola que un mono no necesitas esto no te va a valer para nada no te va a hacer nada vale entonces hay muchos suplementos en gallabobo que no te vale para nada los pre entreno en su mayoría son una gran estafa lo único que lleva es cafeína si te compra un bote de aminoácidos te compra por ejemplo arginina por otro lado te compra cafeína por otro lado te va a salir más barato vas a tener más cantidad vale y te va a hacer el mismo efecto y no te van a sacar los cuartos por lo tanto en los temas de los suplementos hay que analizarlo ya de vídeos analizando suplementos porque hay una gran grandísima estafa alrededor de todo esto vale que eso sí quiero ponerlo aquí en el canal sobre todo en el tema de los de los pro de los pro hormonales sobre todo en el facebook en el facebook me sale mucha publicidad no sé si son por las cookies está que se lo que se nos guardan con el tema de que ves una foto es un suplemento y de una foto de un tío delante y el después y sobre todo en poco tiempo vale porque nosotros tenemos el grande el gran defecto yo me incluyo o me incluía que queremos todo rápido y ya y vemos un suplemento y pensamos que lo vamos a conseguir luego compramos ese suplemento no conseguimos lo que nos ha prometido y echamos la culpa pues no al suplemento sino que hemos llevado bien la dieta no hemos entrenado o no hemos ido de fiesta chicos para comprar suplementos hay que usar la cabeza chicos luego están las típicas dietas de los actores de películas vale esto ya es la bomba me como la dieta de tal hago el entreno de tal bueno hay muchos youtube que esto lo hace en internet como entretenimiento y está está bien como entretenimiento pero hay muchos chavales que se lo creen y empiezan a tomar la dieta de fulanito y el entreno de fulanito chicos vamos a abrir los ojos los actores esto que se preparan por una película tienen a un personal trainer al lado vale le están llevando todo vale y precisamente consigue esos cambios físicos no en dos meses ni en tres sino en bastante tiempo y ellos llevan una dieta estricta lleva un entreno y lleva suplementos mágicos que ya sabéis a qué me refiero es decir lleva la farmacia también me tiran que no te lo va a decir el actor también pero su ciclito lo lleva encima para prepararse para esa para esa película con lo cual chicos el mundo del fitness está lleno de mierda vale así que mucho cuidado con todo lo que veis con todo lo que mamáis no os creáis ni la mitad de las cosas que estáis viendo por ahí bueno y ya lo último de lo último ya para acabar con este mundo del fitness por darle una puntillita o dos está lo que nos venden no sé si sigue todavía a las tres de la mañana antiguamente estaba en teletienda vale donde veía la típica tía que se ponía los electroestimuladores en la barriga en los brazos y la veías así toda la noche cómprate esto que te vas a poner más cuadrado y más fuerte más cuadrado que un sube la veías así tumba pegando espasmo y pensando que eso te iba a hacer cambiar vale venden mucha mierda que piensan que te van a poner fuerte que digo yo para hacer abdominales hay una barrita que te pone así y te enseñan el modelo con unos tabletas de chocolate que tú crees que haciendo esas abdominales te vas a poner así pues no ahí tenemos un claro ejemplo ese modelo que está vendiendo ahí en el teletienda vale lo han cogido para prepararse para hacer ese anuncio para que a ti te vendan ese producto y tú piques pensando de que va a conseguir ese cuerpo esa persona lleva mucho entreno lleva mucha suplementación vale y posiblemente lleve la farmacia encima para hacer el anuncio creo que he tocado casi todos los puntos así rápido no he querido hacer muchos cortes ni nada para que salga bastante espontánea la cosa lo que pienso quiero que me dejéis abajo en los comentarios lo que opináis de esta industria de la gran estafa del fitness y copines que opináis de youtube vale y de todo el mundo de este mundo vale chico que antes de comprar cualquier cosa de comprar cualquier suplemento de comprarle cualquier cosa a cualquier youtuber no sé de comprar cualquier artilugio a través de la tele que penséis muy 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 bien y analicéis antes de comprar no tiréis el dinero tontamente vale chico bueno hasta aquí lo que opino de esta gran mentira del fitness y hasta otros chicos